Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo de hoy vamos a hacer unos tallarines con salsa de bechamel rosa. Los ingredientes que os voy a decir solo son para una persona. Así que si luego vosotros queréis hacer más cantidad, pues lo que tenéis que hacer es aumentar. Así que os voy a explicar una cosa. Mirad, yo creía que esto de hacer los espaguetis o los tallarines, el agujero que tenía en el medio era para cuando se escurrían, lo sacabas así, lo movías, para que por ahí se saliera el agua. Hasta que un día mirando por internet, leí que ese agujerito es para medir la cantidad de tallarines o espaguetis para una persona. Se mide así. Lo metemos y esta es la cantidad exacta para una persona. Así que ya lo sabéis, si queréis hacer para dos personas, metéis un puñadito por el agujero que os quepa, que entre y salga, y volvéis a medirlo otra vez. Así que ya sabéis esto. Me imagino que muchos de vosotros también lo sabríais, pero yo no tenía ni idea para qué era eso hasta que no lo leí. Así que nada amigos, ahora vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar y nos ponemos a ello. Amigos, hemos puesto la olla con agua, le vamos a poner la hojita de laurel, sal y el chorrito de aceite. Y esto vamos a dejar que hierva. Ahora que tenemos el agua hirviendo, vamos a echar los espaguetis o tallarines. Y esto lo vamos a dejar 8 minutos como pone en el paquete que estarán al dente. Ahora que han pasado ya 9 minutos, lo que vamos a hacer es llevarlo a la pila, escurrirlos y enjuagarlos con agua fría. Ahora los tenemos aquí fríos y escurriéndose, hemos puesto nuestra sartén. Pondremos la mantequilla para que se derrita. Ahora que tenemos hundida la mantequilla, echamos la carne picada. La rehogaremos un poquito para quitarle ese color que tiene. Ahora que ya la tenemos, que le hemos quitado todo el color, le echaremos la harina. Rehogaremos un poquito. Y vamos a añadir la leche. Añadimos el vaso de leche. Pondremos el tomate. Lo moveremos. Y esto lo vamos a dejar que cueza durante 5 minutos. A fuego bajito. ¿Vale? En el transcurso de la cocción vemos que se nos queda muy espeso. Le podéis echar un poquito más de leche. Pero muy poquito. Yo le he echado un poquito más de leche, un chorrito más, para que no se me quede tan espesa. No tiene que quedar muy ligera, pero tampoco muy pastosa. Ahora que ya lo tenemos hecho, lo que vamos a hacer va a ser emplatarlo. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, qué delicia de espaguetis o tallarines. Yo, en mi caso, han sido tallarines. Con salsa de bechamel rosa. Se llama salsa de bechamel rosa porque llevan tomate. Como veis, es una buena ración. El agujerito de aquí que ha sido nuestra medida para saber lo que es una ración. Así que nada, amigos. Si os gustó, como siempre, dedito hacia arriba, compartir, comentar y suscribiros. Un beso y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!